Andá a este pueblo y probá la comida de Adriano, me dice mi amigo Martín. Ok, una fonda completamente vacía, cae Adriano, nos pregunta quiénes somos, qué hacemos, de dónde somos y nos cuenta que tiene parientes en... Chaco, tú. Sin traer menú ni nada, empieza a traer comida. Un vino exquisito, prosciutto, embutidos caseros, pan con huevo, la vista al moli y cederá. Una locura. Un queso súper suave, una tortita salada, más quesos, la ricota más rica que hayas probado en tu vida. Confitura de morrones, mermeladitas para combinar. Adriano se sienta todo el tiempo con nosotros. Mira la cara que ponemos al probar su comida y nos da charla. Esto recién empieza, un queso increíble con trufa, una sopita con un no sé qué era eso, pero estaba buenísimo. Todo casero, todo local, todo artesanal, un lujo de verdad. Yo ya no puedo más. Y sigue, una pasta con trufa, salchicha chaporel, súper suave, carne con tomate que te vuela a la cabeza. Le digo, no puedo más, no quiero postre. Me dice no y me trae el mejor tiramisú que probé en mi vida. Mmm, superior. Nos lleva a la cocina, nos da grapa, lemonchelo y un café, broche de oro. Me regalo una trufa.